Y ahí, otra vez, pa, 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 leno Arriqueñita, mujer bonita, me has conquistado, me has enamorado Estamos contentos porque acá se juntan hartas buenas voluntades Pero especialmente Siker, la empresa que he visto a San Marco Y en esta oportunidad, con esta camiseta que tiene un carácter cultural, simbólico Importante para nuestra ciudad, para nuestra región, para nuestro pueblo Que es el carnaval y que en el fondo en este año, que es de bastante incertidumbre y harta tragedia que estamos viviendo Este tipo de acciones nos vienen y nos abrigan un poquito el corazón A mí por lo menos me deja bastante contento Me deja contento además que dentro de la camiseta haya un homenaje al personal de la salud Que en esta oportunidad fue también homenajeado a través del personal que trabaja acá en el estadio En el centro de trazabilidad, donde hacemos el seguimiento a las personas enfermas y sus contactos estrechos Así que hoy día creo que ha sido un bonito día del deporte, de la cultura, de la salud Y en el fondo de cómo nos vamos adaptando a esta situación distinta En la cual estamos sumidos y quizás por cuánto tiempo más que es este virus Esta enfermedad que realmente nos está haciendo vivir una catástrofe Súper bueno, creo que dentro de las cosas malas que ha significado esta pandemia Nos encontramos con el estadio de esta cancha que está descansando Que el equipo de la municipalidad no ha parado en mantenerla Esto nos cuesta bastantes recursos como municipalidad Pero hoy día la mantenemos con harto esfuerzo y harto cariño Y ustedes la ven, o sea, realmente está como nunca Yo creo que la hemos visto en la cancha del estadio Carlos Díaz No, estamos muy contentos, en verdad, agradecer a Sique, a don Jorge Por esta iniciativa de unir el deporte con la cultura Los pueblos andinos siempre han hecho deporte Y que hoy día se junte en esas dos esferas lo que es el deporte con la cultura En una camiseta de San Marco de Arica que está en el corazón de todos los ariqueños Estamos muy contentos, muy orgullosos Así que les deseamos todos los éxitos a los jugadores y al cuerpo técnico Porque se llevan en el equipaje el corazón de todos los ariqueños Que vibra con este patrimonio cultural que es el Canabla Andino con la Fuerza de Arica Arriqueñita, mujer bonita Me has conquistado, me has enamorado Oh ha 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 Gracias.